Mi reacción al coche de la misión Striking Car con Striking Color Un coche que sorprende con un color que sorprende Como sea moral el coche, me caigo y me muero Mira que guay, ponen los nombres de todos los del equipo Que bonito Rollo 007, eh, o quiero decir 014 ¿Esto es real? ¿Lo van a enseñar? Esto es lo que decían de que si sois Disley Es para presentar a los pilotos Mira ya a Fernando Mira lo tío, como si fuera Nadal Pues ahora mismo veo a Fernando igual, ¿sabes? Con esa sensación de estar a tope ¡Míralo! ¡El coche que lo estaba enseñando! Bueno Es un Aston, es un Red Bull Es un Red Bull verde Otro Red Bull verde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!